Música Buenos días, nos encontramos en la finca La Aurora en el santuario Antioquia. Hoy vamos a aprender a hacer la instalación de una cerca solar eléctrica de 100 kilómetros. Música Empezando, vamos a ubicar pues un poste, pues para la comunidad de nosotros, pues un poste a nuestra altura. Pero muchas veces hay personas de que la ubican pues en una base más alta, pues que quede alta para que ni los árboles ni ninguna casa nos quede cubriendo el panel. Bueno, entonces acá tenemos la cerca eléctrica de 100 kilómetros. Vamos a tener en cuenta la ubicación del sol. Es para que utilicemos toda la energía solar durante todo el día. Música Ya teniendo seguro toda la máquina, vamos a proceder a hacer la instalación del polvo a tierra. Para esta máquina utilizamos tres varillas Copperwell o en su defecto por comodidad, vamos a utilizar varillas enchaquetadas en cobre, cada una de 1.80. Y la vamos a instalar en un lugar preferiblemente húmedo. Vamos a tener en cuenta que toca enterrarla totalmente. Ya teniendo la primera varilla instalada, vamos a enterrar la segunda generalmente, o lo que se recomienda es 3 metros de distancia de varilla a varilla. En la punta vamos a dejar un espacio para sujetarle el borne en el que va a ir amarrado un cable, un alambre, un cable desnudo, para proceder a instalarle el polvo a tierra a la máquina. Música Procedemos a tapar, a cubrir el alambre, el que utilizamos para el polvo a tierra, para evitar cualquier accidente, puede ser con las personas o puede ser con los animales. En el momento de empezar a hacer un alambrado, es necesario tener una persona que le colabore a uno en el manejo del rollo del alambre. Y para empezar se utiliza un aislador comienzo fin. Música Estas vueltas al alambre se le dan con el fin de que no vaya a rayar ningún animal, ni vaya a hacer la afectación en alguna persona. Música Teniendo el comienzo fin instalado, empezamos a hacer el nudo que va a llevar la cuerda por el alambrado, haciendo el recorrido del cercado. Música Hacemos el respectivo, vuelta el alambre y continuamos con la colocación de los aisladores. Música Música Continuamos. Después de haber terminado el cercado, procedemos como forma preventiva a instalarle en el poste fijo un principio afín y al otro extremo, donde está el cercado, instalar otro principio afín. Esta medida es como, por más seguridad de la planta, que al pasar alguna persona o algún animal, tensen el alambre y no tumben o no rompan la máquina. Vamos a hacer un aislamiento, pues para que el cable que nos esté conduciendo la electricidad no nos esté haciendo contacto con la máquina. El modo de instalar es, haciéndole una orejita, pues para que sujetar bien el alambre a la máquina, que queda haciendo buen contacto y el otro extremo ya se lo instalamos al cercado o la línea que va al cercado. Si quiere mover la cerca, simplemente es soltar, soltar y trasladar la cerca. Música Música